En torno, ¿qué decía? Digo, porque te notaba que va cambiando tu mirada. Es que yo no vi a nadie. Esa semana no vi a nadie. No vi a nadie. ¿Nadie te vino a visitar? No, no, no. Como para notar esa postura. No, no, desaparecí del universo durante una semana. Solo miraba videos de Fabi Cantilo. Muchas veces, muchas veces los mismos videos. ¿Y le mandabas a alguien para que te viera? No, nada, nada. ¿Y este amigo en común que tenían con Fabi tampoco? ¿La devolución? No, no, no. Es lo único que me dijo cuando fui a su casa a hacer el casting que me maquillé, me hice el lunar, me puse unas medias negras, qué sé yo. Me dijo, boluda, sos igual. Y ahí dije, bueno, capaz que me sirve todo esto. Fue la primera vez que me dijeron que era igual a ella, porque antes... No, no, nunca. Y no, esa semana estuve encerrada en mi casa sin ver a nadie. Lo único que hacía era ir a pasear a mi perro porque tenía sus necesidades. Claro. Y nada más. Y después... Y lo sentías, ¿no? Cuando estabas en tu casa. Cada día me iba metiendo un poquito más. Un poquito más. Pero era pura imitación en ese momento. En ese momento no estaba armando un personaje desde... O sea, de todo lo que pasó después que empecé a pensar como ella, a moverme como ella. En ese momento lo que estaba haciendo era imitar. Y eso me gusta. Digo, ¿cuándo fue el click? Ese que entró, viste, en castre de sí, si entró el personaje y es por acá. Bueno, creo que fue después de conocerla a ella. Una vez que me dijeron que había quedado, que yo ya lo sabía igual. Sí, 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 porque estaba tan en personaje que era como imposible. Lo sentía. Yo me veía así, sí, era imposible. O sea, si no me elegían, realmente no tenía sentido. Y creo que cuando la conocí a ella lo que me pasó fue que le hice muchísimas preguntas de su vida privada, de cosas que obviamente no voy a contar. No la conocías a ella de antes. O sea, la había visto, pero no la conocía, no. ¿Y su música? Porque son generaciones distintas. Sí, sí, sí. Digo, ¿sí eras fan de Fabiana Cantillo antes? No era fan, pero sí la escuchaba mucho. Era como parte de la banda sonora de mi adolescencia, de mi infancia, de mi familia. ¿Cuántos años tenés mi casa? 31. Ah, claro. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Qué te dijo ella cuando, por ejemplo, te vio haciendo de ella? Bueno, ella me vio recién hace nada, hace dos semanas. Me vio por primera vez. No, bueno, me vio una vez, me fue a ver al Luna que tocamos giros y ella fue con Fito a vernos, que era muy gracioso porque estábamos nosotros cantando. Mika es cantante. Sí, claro. Esa voz es increíble. Y ellos dos estaban en la platea mirando, como nosotros todos sabíamos que estaban ahí, pero nadie quería ni mirar, ¿viste? Era como, ahí no hay nadie. Así que esa fue la primera vez que después vino, se acercó al escenario y dijo, no, no puedo creer, están iguales, qué impresión, no sé qué. Así que fue muy gracioso porque como que ahí dije, bueno, listo, o sea, se vio que eso era lo que quería que suceda. Mika, yo no la voy a spoilear porque hay gente que todavía no la vio o está mirando determinados capítulos, pero el hecho de que vos todo el tiempo, tu personaje, lo llama Páez, Páez, Páez. ¿Esto era así? O sea, ¿Flaviena lo llamaba Páez, Zapito? No, Fabi no siempre lo llamaba Páez, por guiones estaba puesto algunas veces que lo tuteaba y otras que lo trataba de usted. Pero yo en todo ese proceso de semana viendo videos de Fabi, había visto un video de Fabi que decía que cuando ella te quería, te quería mucho, o sea, íntimamente, te trataba de usted. Ella con su familia se trata de usted. Entonces, implementé esto a todo el guión. Solo las veces que está enojada o algo, lo trataba. Sí, pero después siempre es Páez porque me parecía lindo como algo diferente. Y lograste, creo, una amistad porque ayer te juntaste con Fabián a tomar mate o té a la tarde. Sí, te cito. ¿Cómo es eso? Claro, te juntan a tomar mate y ahora son amigas. Es que teníamos que hablar un montón de cosas porque la última vez que la vi, la vi con el equipo de Netflix, que fue un amor todo, pero claro, era un ambiente de trabajo y ella todavía no había visto la serie. Entonces hizo como un video de reacción que lo hicimos. Tenemos el encuentro, porque las redes son todo, pero estamos haciendo tele y a nuestro público de Desayuno Americano le mostramos este encuentro. A ver. ¿Quién vino a tomar el té? ¡Mi doble! Hola. Desmintiendo los rumores de... Yo me tuve que quedar callada, Mica, porque cada cosa que hablo... Este labio... Yo hablé por vos igual. Sí, ya sé, ya sé. Ahora vamos a chusmear un montón. Nosotras nos amamos. Estamos re agradecidas con la serie. Todo lo que dijeron son pavadas. Prensa amarilla. Bueno, acá estoy con mi yo más joven, chocha. Vamos a chusmear. Buenas tardes, señores. Adiós. Adiós. Bueno, pero lo que tiene de bueno las redes, además de transmitir este momento tan íntimo, tan de ustedes, es que se desmiente, rapito, todo se terminó... Sí, total. Basta, digo, a todos aquellos... Sí, pero se armó todo un globo y... Me cortó, sí, me parece que sacó de contexto algo. Sí, sí. No, ella grabó un video, que todos levantaron ese video y nada más, y claramente nadie se metió a sus redes a ver qué le pasaba con la serie, pero ella siempre dijo que estaba buenísima. Y una obviedad está contado porque es la vida de Fito.